No se le pasa Es que sinceramente yo no lo veo, es que solo ella lo está viendo Es que si lo grito si escuchamos Es que si no es creíble, no lo hubiéramos conmigo Yo escuché el grito, pero yo me imaginé que mi mente lo volvió a repetir otra vez Pero no No ¿No le viste la cara para Fernanda? No Si no le vio la cara, es que yo aún no puedo entender Como les dije allá, que fuera una persona de cuerpo y alma Carne así como nosotros Sí, normal como nosotros No se iría huyendo ni nada ¿Y dónde? Igual cuando encontramos al señorón allá Él nos va a preguntar qué pasó Ajá Y yo, yo fui allá arriba Yo fui allá arriba Pero miren, está lleno de montes No hay paso No hay paso Y hasta allá me dio como escalofrío Me dio un me bajito Ya me caía ojo Pero como dicen que tal vez no era para uno Que era para ella, solo ella lo puede ver Aunque nos digan, ahí está la par Pero si nosotros no podemos mirar, solo ella lo puede mirar ¿Y por qué gritaste? Porque yo sentí que me estuvo Ajá Y yo sentí que me estuvo atrás Y la primera vez cuando nos vi allá estaba parado Y ya después estaba sacando la cabeza del agua Para el río, estaba saliendo Sí ¿Por algo es que es cuanto a lo que? Y otra vez que grité, me tocó la cabeza así El pelo me fue desobando Entonces hay que ir a... Y por eso yo no me quería meter al río Porque sinceramente ahí está hondo Allá Ah, yo sentí que aquí siendo más... Es que ya lo tenemos conocido, digamos Y yo me siento más tranquilo aquí Cambio, allá no... Es por primera vez que llevo agua Y también aquí está agua Imagínate, tal vez uno de esos va a estar abajo más el mal espíritu En un pedacito chiquitito lo puede ahogar aún Aunque sea para chiquitito Es que mal espíritu así es Yo mejor no me voy a lavar el cuerpo O sea, si quiera solo para que se me quite eso y que es verdad Yo siento igual Yo ni mentir, me quiero vos Yo siento que si me... Me lavo el cuerpo, si perdón Yo siento que lo dejo aquí Sí, yo siento que sí Yo siento que sí lo dejo Le vamos a ir a lavar la mano, señora Sí, yo siento que sí ¿No? Yo le lavo la mano para que se me vaya esa cosa No, pero en eso te va a perecer igual como yo Pero es que ese lado, ese es allá ¿Pero igual? ¿Será que es el mismo río? ¿Es el mismo? Es el mismo río Sí Pero yo siento que... Yo voy a dejar... Digamos que... Yo igual yo siento que si me lavo el cuerpo Yo siento que dejo el mal espíritu aquí en el río Ay, allá, muchachos Nosotros sí tocamos el agua, ¿eh? Sí Sí, sí tocamos Y tomamos Y tomamos Muchachos Con sopa ¿Qué? ¿Cómo? Tomaron el agua, muchachos Yo sí lo tomé Lo tomamos ¿Dóres, Fernanda? Yo no sabía de la manera que me tomaba Pero... ¿Qué? Calma, gente Calma, gente Calma, gente Calma, gente No llores, Fernanda A lo mejor Tranquilícese Fernanda Se te ha controlado, Fernanda Se te ha controlado, Fernanda Sí, Fernanda No sé, Fernanda No sé, Fernanda Tranquilízate Tranquilízate Y ya cuando sentás Mejor Nos explicas Aquí un poquito Es que no nos podemos ir asustados Así, Fernanda Porque yo siento que esa cosa La llevamos encima Tranquilízate Y... Porque todo este escalofrío Sientes mi cuerpo también Y nos explicas ¿Qué viste? Tranquilícese Le vamos a ir a lavar las manos Y nos vamos a ir ¿Vale? Porque usted también tocó la agua Porque usted también tocó la agua Y también se cayó Ella se cayó Va y entonces yo digo Como ese... Ese frío va corriendo Sí Ella viene mojada Ajá Entonces nos vamos... Nos vamos a ir a lavar las manos La mano Pero aquí la tía No me ha salido No hombre Saquemos un poco de la cabeza mejor No... No penses eso No te veo siento que aquí anda detrás de mí Sí, da miedo Sí, mira cómo estás quedando Dolor de cabeza nada más No truena ¿Cómo es la cabeza? La mano está ahí La que vemos como traumada ¿Por dónde decís que está el... ¿Cómo se llama Leo? ¿Cuál? El castaño que dijiste No sé, ese fue Grandote Aquí el que está allá va Hasta allá Nosotros fuimos hasta la vuelta Nosotros fuimos hasta la vuelta Si te vas allá Si te vas allá Imagínense Imagínense Hay que dar toda esa vuelta Hasta allá Hasta allá Todo ahí ve Hay que dar la vuelta ahí Hasta ahí nos vamos Hasta llegar a... En aquel como se llama Porque ya... Está lejos Allá nos podemos ir hasta allá ve Ajá Le dan una vuelta Y si te vas allá Cabal mirar dónde estábamos Si te vas en el río Cabal mirar dónde estábamos Cabal mirar dónde estábamos Pero no se puede porque hay muchos montes No se puede entrar mucho No se puede entrar mucho Y nosotros Nosotros Por ver una nueva vista Pues hasta allá fuimos Pues hasta allá fuimos Porque aquí había un foto Bueno yo lo llevo allá Porque Ah sinceramente Allí está hondo Ahí donde está Remolino Está aquí Dabe En el cuello Tal vez algo nos iba a pasar Y nos iban a meter ahí También También Porque supuestamente Sinceramente digo nunca iba Con que el que grababa antes Dijo que ahí se murió alguien Ah Si Entonces eso es lo que apareció entonces Entonces eso es Por eso la Fernanda Lo vio salir del agua Pero yo he Yo he ido varias veces con Anquil Y no nos ha aparecido nada Porque Ahorita es lo que yo también Estoy asustado Pero tal vez ella Ella entró con miedo O saber Por eso es que Como tal vez Nosotros tenemos un poquito más Allá hay peña abajo Tal vez si uno se cae Se revienta la chola Yo pensaba Que cuando se subió Chepe ahí arriba Pensé que se iba a tirar en el par Y dije Chepe bajate Ahí está peligroso Solo que ahí está bueno No está bueno para bañar Pero 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 ellos se vendían entre montones Si Íbamos solos Ajá Y es que Lo Lo que pasó fue Que la Fernanda Se quiso quitar los zapatos Pero se apartó de nosotros Ajá No mirá donde estaban sus zapatos Ajá Y nosotros íbamos para allá A donde está el puentecito Y ella se vino solita Se la trabó A ver por qué Mejor ahí atrás de mí Se hubiera quitado los zapatos Yo no sé por qué Ella se fue para allá también A ver Y yo no pensé que era espanto Pero por eso Llegué riendo Cuando le llegué a decirle a usted Llegué riendo Por eso yo rápido reaccioné Allá hay un hombre Riendo Pero ella no se imaginó Que era un espanto Porque Pero de ahí Solo cambió la cara Sí Pues sí Yo fui a ver allá rápido Y no había nada Dije Uy Uy Dije yo Porque si ahí sale una persona Grita también Ya después cuando estaba comiendo Como que sin manos Cuando yo estaba dando Esta vez la gente va a decir Que lo mismo Repetimos las palabras Pero Eso es lo que no tiene lógica Porque sinceramente Si hubiera una persona Respondería Si fuera un pescador Igual Igual Que todavía fuera así como aquí Mira Que se puede ir En toda la orilla Aquí sinceramente Se puede ir en toda la orilla Pero allá Solo había un pedazo Encerrado Es lodo Y se mira las pisadas Había una pasada Si hubiese ido Para allá o para acá Igual hubiera pisado Ajá La única salida Estaba donde nosotros entramos Ajá Es entrada y salida Solo eso Entonces hubiera visto Pisuñas de la persona Que pasó Había pero ya anteriormente Yo cuando grababa Para otro lado Siempre miraba gente Pasa la par de nosotros Que estamos haciendo No le vamos a hacer nada Digamos Si está pescando Hoy saluda a uno Todo bien Pero hoy sí Me aguevé Mucha casi Me cago en el pantalón Porque la Fernanda se aguevó Y más que no vimos El hombre tampoco No le vamos a hacer nada No le vamos a hacer nada